¿Es usted psicólogo, Dr. Stubben? Soy el presidente del Patronato de Psicólogos para la Salud Mental y su importancia en la sociedad. ¿Qué clase de patronato es ese? Eh, curamos la materia gris. ¿Que curan la materia gris? En el sentido de que curamos el odio y el miedo. Odio el odio, lo odio. Bien. Veamos cómo responde a la prueba de asociación de palabras. Voy a decir una palabra y usted responderá con la primera palabra que se le ocurra. ¿Está listo? Hombre. Mujer. Negro. Blanco. Ganar. Perder. Muy bien. Muy mal. ¡Alto! Siga. No, no. Sí, sí. Ahora sí. Ahora no.